Oye John Necesitamos presentar jales Porque estamos agarrando puros caiditos para nosotros Y no presentamos jales Es que eso urge porque está cabrón No pueden correr y Y luego que vamos a hacer No te entendí ni madre John Pero tienes toda la razón Tira la zorra pues Tira la zorra porque necesitamos presentar jales Lo que caiga, pero ya Tira la zorra Tira la zorra Ahora que puedes Comandé No te doy por los hijos No te doy por los hijos ¿No te doy en estapa los hijos? N-no Con eso Nosotros estamos llcando ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate, no te subas tú todavía, espérate. ¿Por qué usaste eso? ¿Se te puede pasar la mano con eso? Mira, todavía te huele la mano. Te lo dije. No lesiona todavía, mira. Te pasó la mano. Te dije. John, eso no se debe usar para uno solo, es para cuando está en bola. Trabó todo. Vámonos. No te pasas por otra vez cubrebocas. Tampocicos. Vámonos. Vete yendo en un minuto. Esto lo vas a llevar. Mira, me voy yendo. Vamos a la comandancia. Vamos a pasar primero para la casa. Para dejarlo en la casa. Este lo vamos a atracalear. No, no, no. Ahora ya vamos. Sí, vámonos. Vamos. No, 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 no. Vamos. Vamos. No, no, no. No, no. El panadero. con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan Viscochos, 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 Vendo Viscochos Y adiós bizcochos, y adiós bizcochos ¡Discositos!